La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Vamos a tomar las palabras del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo del 6 y luego saltamos hasta el 12 y al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después vuelvan contra ustedes y los despadecen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida Y qué pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Hoy celebramos a San Luis Gonzaga Debemos tener siempre un amor especial por los santos Ellos son nuestros amigos Y son los intercesores que están en el cielo Y que nosotros podemos sacar muchos frutos espirituales Y somos devotos a un santo Hoy especialmente felicitamos en el día de su onomástico A todos los que se llaman Luis Que Dios les bendiga siempre Vayamos a una breve reflexión de la palabra Y en este capítulo 7 de San Mateo Encontramos la regla de oro Dada ya en el Antiguo Testamento también Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Esto es en sentido positivo Y en un sentido negativo es No hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te haga Como hablamos de regla de oro Y también el Catecismo de la Iglesia Lo titula así ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos tenerla entre ceja y ceja Es decir Que siempre esté en nuestra mente No debo hacer al otro Lo que a mí no me gustaría que me haga Los judíos Tenían otra regla de oro Y es el primer mandamiento Almaraz al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu ser Y al prójimo Como a ti mismo Esas eran unas palabras Que ellos cargaban aquí en la oreja Hasta se las colgaban aquí En un pedacito de Bueno de piel Tenía que ser Porque no existía el papel Nosotros esta Debemos tenerla aquí Si nosotros pensamos en esta frase de Jesús Es fácil A ti no te gustaría que te carguen en chambres Pues no levantes un chambre a nadie A ti te gustaría que te golpeen No Pues no golpees a nadie A ti te gustaría ser amado Pues ama a los demás A ti te gustaría que te respeten También respeta a los demás A ti te gusta que te traten siempre Con cariño Con delicadeza Con fineza Trata a los demás con cariño Con delicadeza Y con fineza A ti te gusta que Alguien se acerque a ti Con humildad Con sencillez También tú Sé humilde Y sencillo A ti te gusta que alguien te trate Con misericordia Con piedad Sé también tú Misericordioso Y piadoso Cuando agarremos este camino Iremos por el camino estrecho Cuando vayamos nosotros Haciendo lo que más nos gusta Y pasándonos Llevando a los demás Entonces Iremos por el camino ancho Que tu vida Y mi vida Caminen Y avancen siempre Por el camino estrecho El que conduce a la vida Que Dios les bendiga La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna